¿Aló? ¿Bueno? Sí. Bueno, buenos días, permítame un segundo que lo comunico. Ok. Y si se puede hablar por este, habla con él, por este. ¿Qué vas, monsobrino? ¿Qué dices, tío? Oiga, tío, estoy con la persona... Ahí está, ahí está. Eh, de nuevo, sobrino, ahí está el señor contigo. Así es, se ganó cara en las extensiones. Este, yo te marco y no entra, la tienes prendida y sí se ve que agarra el internet ahí. Sí, ¿cómo no? Mira, aquí estoy con el señor, se lo voy a pasar mientras la voy calando. Márcale toda la extensión de Panchito, a ver si... o el que te marca a ti. Yo le estoy marcando a usted y me dice que sus teléfonos no tienen internet, tío. Yo la mía le marco y la mía sí tiene. Y me marcan y está ocupada. Bueno, aquí le pago el señor, oiga. Claro. Sí, señor. A sus órdenes, mi amigo, gusto saludarlo. Aquí este... Estamos aún siendo que esté al alcance. Cuenta con el apoyo por acá, por esta parte. Gracias, amigo. Aquí estoy con su familiar, me comenta la situación. Y, pues, yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar en lo que le puedo colaborar. Y, pues, le escucho. Oiga, me dice mi sobrino. Sí, señor. Que usted tiene seis y que si se le pagan dos y media, usted pone esas seis allá en Guaya, en Guaya, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cierto, ¿no? Sí, en el punto de lo pongo le doy seguridad hasta que arranque. Mire, le voy a comprar dos y le vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al frente y por todo lo demás. Nosotros somos dos socios. Si quiere mandar, este, aquí un secretario suyo para que vea con quién está hablando. Mi compadre y yo somos socios. Mi compadre, este muchacho... Eres mi socio, el de la M, el de la M. Sí, señor, sí, señor, sí. Entonces, mande un secretario usted para que mire, conozca y mire la seriedad, este, que aquí no hay ninguna mentira. Si quiere, este, que mi sobrino se quede allá con usted hasta que le arreglemos como usted, aquí hay seriedad. Y me da gusto que, que sin conocernos usted, este, esté dando esa oportunidad. Por acá también hay mucha seriedad. Usted está hablando con el propio. Él ya le ha dicho el nombre de la empresa y lo que le podamos colaborar, pues yo le colaboro. Ahí el, el encargado que, que, pues, que yo tengo ahí disponible para que pueda viajar para dos lados es un cuñado. Aquí está, aquí está el gato. ¿Ya? Bueno. Bueno, este, sí, este, aquí me estaba pasando Ricardo, disculpe. Ándale, pues, este, mire. Este, usted tiene algún numerito de un número de cuenta donde depositarle ese dinero, pero mientras, mientras, este, necesito que me haga favor ustedes de atender un muchacho que cheque las cosas porque, pues, hemos tenido muchos problemas, ha llegado muy bajo y necesitamos que, 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 necesitamos que las cosas estén buenas porque hay seriedad. Póngame cuidado lo que le voy a decir. Lo que fuera para no cumplir, pues, dijera uno, pues, mándenlas al cabo, pero no, no, no se trata de eso. Se trata de que las cosas estén buenas para cumplir de inmediato y seguir, y seguir echando vueltas. Claro que sí, mi viejo. Mire, vea, lo que yo le puedo asegurar a ustedes es que el muchacho sí puede ir a una lógica, sí. Puede mirar todo lo que quiera, ¿ya? El de confianza a ustedes, el que ustedes tengan para, para que analice todo. Pero así como, la negociación se hace así como yo le dije aquí al, al, al amigo. Yo me muevo siempre y cuando, como quedamos, el 50% me lo dejan depositado y arranco yo inmediatamente con ellos para allá. Y puede, el muchacho que usted vaya a mandar, el encargado puede realizar lo que quiera, si lo, si lo quiere uno por uno y gastar el tiempo que necesite, lo puede ir a hacer. No hay problema. Lo que a usted le salga malo, lo que usted me diga a mí, vea viejo, eso me salió malo, no me lo paga. ¿Entiendes? Pero es mejor, este, que me dé la oportunidad usted que un muchacho me lo cheque allá, este, y así es mejor. Claro que sí, antes de, de mover cualquier cosa se puede hacer eso. Pero primero lo que, lo que le digo, yo me muevo siempre y cuando el 50% de la base que hay ahí en el, en, en, en el negocio. Bueno. Si cuentas, cuentas yo no tengo, ¿no? No manejamos esa situación, ¿oyó? Bueno, entonces, ¿cómo, cómo va a ser esto? Este, este, ¿está de acuerdo usted? ¿Puede comprarle dos y dejarle las propiedades de las cuatro? A ver, hágame una, una cosita ahí, pero ahí van 300 ustedes, ¿no? Sí, se llevan los, sí, 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 sí. Sí. Sacando los, los 300 de lo, de lo que ellos le han comentado, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 pero hay una cosa. Sí. Le, 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 se le queda a usted las propiedades respondiendo de cuatro y le compramos dos. Sí, 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 correcto, correcto, sí. Para que hagamos el primer negocio, pues. Inicia, vamos a iniciar entonces con las propiedades para que el, 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 el contador se las escriture y en cuanto usted tenga el dinero, regresa las propiedades para atrás. Correcto, correcto, así es. Ok, le vamos a comprar dos, le vamos, ¿a cómo no las va a dar? ¿Ya el precio le dijo? ¿Ya el precio usted quedó con él? ¿A 2,100? A 2,100. ¿A 2,000? Sí, 100. ¿A 2,000 cuesta dónde? El punto que estamos acordando aquí con ellos. Bueno, ¿cuándo iniciamos a que usted cheque las propiedades? Lo más pronto que sea posible, pues yo estoy aquí hasta hoy. Ya me muevo, ya mañana ya me estoy moviendo de aquí, pues yo necesito, pues, que dejemos eso de una vez aclarado desde hoy. Bueno, ¿cuándo iría, cuándo le mando al muchacho, el, el, el técnico, para que cheque las cosas? Pues inmediatamente se haga el reembolso, hagámoslo de las propiedades y, 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 inmediatamente me manda. ¿El muchacho de dónde iría? Yo se lo mando de aquí, de aquí, mañana mismo se lo puedo mandar. Bueno, señor. Bueno. Hágale, pues. Iniciamos con las propiedades. No se le olvide lo, 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 ustedes tienen que cuadrarlo el... ¿De qué? No sé si yo lo cuadra. ¿De qué? Bueno, quizá, aquí le paso a su sobrino, pues, para que acabe de cuadrar el resto. Ha sido un placer haber hablado con ustedes. Igualmente. Dígame, tío. Bueno, dice, le entendí yo que a dos mil. A dos mil cien, tío, a dos mil cien. Puesta en, en Guayaquil. Dos mil cien, dos mil, dos mil cien más, 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 más el flete. Puesto en Guayaquil. Sí, puesta en Guayaquil dos mil cien, dos mil cien, tío. ¿Cuánto es el flete? 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 Ah, dice, pero oiga, lo del flete, lo del transporte a domicilio. Cien dólares por cada uno. Cien dólares por unidad, me dicen. Por eso, son dos millones cien, dile. A mí me dijo que eran dos millones. Por cosa, tú dile que son dos millones cien, puesta allá. Oiga, señor, me está diciendo que son dos mil, dos mil, dos mil. ¿Usted cómo lo pone en el domicilio que yo le pida? ¿Dos mil o dos mil cien? Dos mil cien puesta allí. Ah, que sale a dos mil cien puesta allí, me dice. Sí, dos mil cien, dos mil cien puesta allí, tiene el domicilio que yo le diga. Bueno. Ok. Entonces, hay que comenzar a ver lo de las propiedades. Le vamos a poner a cuatro toneladas de propiedades. Y le vamos a pagar dos toneladas al contado. Ah, si era lo que le decía yo ayer con Panchito, más aparte los fiados, ¿verdad? No, 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 no. Son seis toneladas. Se van a comprar dos y cuatro se van a dar propiedades. Ah, bueno, cuatro. Y en las cuatro ya van los trescientos de nosotros fiados, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muy bien. Ah, bueno, claro. En los cuatro mil ya van los de nosotros ahí integrados. Ah, bueno, tío. Pues entonces, yo hablo ahorita con este hombre y ahorita me voy para allá, para el domicilio donde grabé. Bueno, ponte con Panchito, ponte con Panchito ahorita rápido para que los ocho millones y feria ya pongan las propiedades ya. Sí, 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 las propiedades están listas aquí. Aquí ya están, oiga, ya la miramos. Ok. Hay que hablar a la extensión o al número más tarde. Ponte a cuadrar ahorita rápido lo de las propiedades, pero ya. Ah, ok. A ver, espérame tantito. ¿Qué era lo que me decías? Ah, lo que sí me decías. Ya me mando el técnico para que vaya a vela. Ah, ok. Me dice el señor que nada más si por ahorita ocupa cincuenta mil, oiga, cincuenta mil dólares. ¿Para qué? Pero van a ser descontados de los dos mil, ¿sí me entiendes? Que si le puede dar ahorita cincuenta mil nada más y que se los descuente de los dos mil que va a pagar. O sea, son incluidos, son de la cuenta esa nada más que si le puede adelantar cincuenta mil. Pero yo allá no tengo dinero, dile. ¿Cuán? Yo allá no tengo dinero, dile. Que yo allá no tengo dinero ahorita. ¿Cuándo pudiera ponérselo? Me dice que si cuándo pudiera ponérselo. Pues dile que mañana mando el técnico y el lunes está viendo la mercancía y inmediatamente le mando el dinero. Ah, ok. Le mando lo de las dos toneladas. Ah, bueno. El lunes ya nos está enviando lo de las dos toneladas. Ah, no. Que miren la mercancía primero. El técnico se lo mando yo mañana o para lado. Ah, ok. Ah, bueno. Está bueno. Así quedamos. Que la mire primero y de ahí le pago las dos toneladas. Que la mire el técnico que va a mandar usted, ¿eh? Eh, ya le le... Mientras vayan viendo lo de las propiedades. Ah, ok. Muy bien tío. Así de esto mismo me chicoteo ver las propiedades. Hasta luego. Hasta luego.